El mango la vencé, la vencé, la vencé El mango la vencé, el mercado la vencé El mango la vencé, el mercado la vencé Dame, 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 dame la carne Dame, 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 dame la carne Dame, 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 dame la cebolla El tomate, el tomate La narana, la narana ¡Cigante, mamá! ¡Cigante! ¡Vaya machuca! ¡Vamos! 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 Guido Gracias por ver el video.